Estas 120 viviendas, a diferente de las otras, nacen con nuestra inversión y desde cero. No son ex-techo digno, como siempre se menciona. Claro, el locutor decía eso. Sí el resto de las viviendas que en el gobierno de Alberto Beretilne, con una ley que los legisladores acompañan, rescatamos esas viviendas abandonadas y las pudimos finalizar nosotros. La verdad que esto es un gran logro. Son 895 viviendas, restan 375 que están al pie del faldeo del Cerro Oto, que estamos pronto a finalizar. Pero más allá de las viviendas que son, como siempre decimos, de excelente calidad, únicas, con la gobernadora se las mostramos al ministro Ferraresi, mostrábamos estas viviendas al resto de la Argentina, la calidad de terminación, la aslación térmica, los detalles para el futuro mantenimiento cero que tienen. Todo, lo habrán visto del alumbrado público, ven que no tienen cables, todo es subterráneo, todas las instalaciones son subterráneas. Fundamental para un lugar como Bariloche con nevadas, donde no se van a cortar ni caer los cables ni cortar la luz. Todos los detalles de terminación, la verdad que estamos muy orgullosos con la gobernadora de este plan de viviendas. Muy, muy lindas, en este caso, todas destinadas a trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Cómo son estas viviendas, gobernadoras, y si cuentan con todos los servicios? Sí, por supuesto, cuentan con todos los servicios. Son viviendas con un diseño especialmente adaptado para la cordillera. Ustedes pueden observar que tiene un tipo de materiales, las chapas hacia el oeste y otros materiales específicos para protegerlas de las inclemencias climáticas. Y por el otro lado hay que destacar que todos los servicios están soterrados. No tenemos cables que obstruyan las visuales del paisaje, así que son cuestiones que mejoran la calidad de terminación del barrio. Gracias por ver el video.